No sé cómo decirte, bella mujer amada, que esta pasión que de ti emana es pura radiación de alto voltaje, que a mi sangre vuelve loca, que a mi sangre vuelve loca. Esta pasión es un veneno, veneno dulce, que se instala en mi afiebrado corazón, y me hace perder la razón. Me hace delirar, me hace delirar. Este amor apasionado es puro fuego enamorado, llama viva que mi libido consume. Un volcán, un volcán, un volcán, que en mi pecho ruge. Un látigo, un látigo, un látigo, de rayo que estallará. Y el rayo que estallará. Es tan profundo, que íntimo, que todo lo demás parece que fuese ínfimo, vacío, pano sin sabor, condenado al dolor, al dolor, a la cruz soledad del ignorador. Este amor apasionador en llamas vivas, me está quemando de amor, de amor, bella mujer amada, y es que no sé cómo decirte cuánto te deseo. Cuánto te deseo.